Rosa María, baila mi cumbia mamá 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 Música Rosa María, baila mi cumbia mamá 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 No hay nada como luchar con la religión y dignidad Ay, que ser el foco bueno no va a luchar Y que viva el amor, viva esta vida querido de un novio No, 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 yo no creo en el robo, no, no, no Tiene una lucha de un gran vencedor Y que viva el amor, viva el amor, viva el amor Y a la grandeza que hay en nuestro registro Y es amor Primo Sabes que no necesito, no conviene y no vuelve a la verdad Y cuando se tiene todo, no se extraña nada hasta que se aceita Dime si también tú piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime donde y cuando Dime si también tú piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime donde y cuando Bienvenidos señores, buenas tardes, buenas tardes Este es la música vivo de los imparables Rimo Para todas las morenitas que Santo Domingo se la comen A todas las chavaritas de San Juan Dime si también tú piensas lo que estoy pensando Que goza, su hoy en día Y hay que decirte que el control todavía Escúchalo, güey Y hay que decirte que el control todavía no se puede detener y girar Tendiendo tanta violencia Y que lo que son los niños son las caricias Díselo ahí Y que te sopla la noticia Y que lo que son los niños son las caricias Yo prefiero estar bajo los ojos de Dios y así Siempre caminar En muchas tiradas, llegué las manos de Dios Y allí me quiero quedar Yo prefiero estar bajo los ojos de Dios y así Siempre caminar ¡Viva! ¡Ey! Seguimos compartiendo ahí con más de la música Les da una cordial bienvenida ahí A todas las familias que ya vemos que ya se están acercando con nosotros En esta hora de la tarde Busquen sus hogares ahí Y todo el mundo a disfrutar y a gozar de esta tarde Vamos compartiendo con esto Y a través de Producciones La Grande Para todos los amigos que se encuentran visualizándonos Saluditos cordiales ahí Por supuesto, una bienvenida para todas las familias que vienen llegando A todos los grandes amigos visitantes Les desean todos bienvenidos señores Siéntense en casita La invitación es para todos Para la gente hermosa quienes aún están en casita La invitación para que se acerquen por acá Y en conjunto, Pedro y Furtado de Gozada En honor a la Virgencita de Rosario Que hoy es la de María ¡Se besó! Para todos los orgullosos Para todos los orgullosos Para todos los orgullosos ¡Mari! ¡Mari! ¡Mari la orgullosa! ¡Mari! ¡Mari! ¡Mari la orgullosa! Todas ellas son hermosas, pero su corazón y su rostro no nos Y sin duda tanto, José y su amor, pero no es posible, es un error Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa Marín, Marín, Marín la Argoñosa Marín, Marín, Marín la Argoñosa A la patrona Miguel, Rosario Y Marate Báinelo, báinelo, báinelo Marín, 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 Marín la Argoñosa Marín, Marín, Marín la Argoñosa Todo cuanto he tenido, tu voz en lo dado me no quiere más Voy a buenos carros, voy a tomar, pero no es posible, me va a matar Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa Marín, Marín, Marín la Argoñosa 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 ¡Avance a todos! ¡Adiós mío! Gracias por todas tus bendiciones, Padre ¡Bien! ¡Avance a todos! 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 ¡Feliz, feliz! ¡Avance a todos! 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 mi dueño, a mí no me importa nada, pa' mí la vida es un sueño, yo tomo cuando yo quiero que role, comiendo soy muy sincero, sincero y conocido, en todos los conciertos primo, en todos los eventos, y soy como las gaviondas, volando de puerto en puerto, yo sé que la vida es corta, y al fin que también la debo, el día que no me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida brota, se acaba, lo que pasa en este mundo, no va a ser recuerda y aunque ya, yo vuelvo, voy a llevarme. A ver primo, ¿qué nos llevamos de este mundo? No nos llevamos nadita de nada primo, aquí nada más, ok. Corte maestro, corte. Tenemos información por acá, de parte de los principales, a ver qué nos informa por acá maestro, la comprensión hay para todos. Ok, con permiso a todos ustedes, y con el respeto que se merece a la Virgencita, nos piden un espacio de unos 20 a 25 minutos, ya que pues vendrá el rezo del Santo Rosario. Mientras tanto, nos vamos a dejar el espacio, regresamos enseguida, con permiso. Muy bien, esperamos el nuevo aviso, por favor, los encargados. Y vamos a descansar entonces, volveremos en unos instantes. Vamos a hacer el espacio entonces ahí, Producción y la Grande, allá en cabina, mandamos la señal allá en cabina central. Así es, entonces, de esa manera continuamos con nuestra labor de transmisión, a través de Producción y la Grande y Sol, hola. Y nosotros vamos a seguir con nuestra labor de transmisión, a través de Producción y la Grande y Sol, hola, mil gracias a los grandes amigos que nos están acompañando en esta tarde, super especial. También los maestros de la Riquitosa Ecos del paisaje, se fueron en su respectivo descanso, y nosotros acá estamos para poder continuar con nuestra labor de transmisión. A través de Producción y la Grande y Sol, hola, y es un gusto, placer enorme de estar compartiendo con todos ustedes en esta tarde, super especial. El saludo cordial a todos los grandes amigos que nos están acompañando con nuestra labor de transmisión, ¿verdad? También, buen descanso a los maestros de la Riquitosa Ecos del paisaje, mil gracias por estar acompañándonos en esta tarde, super especial. Así que nosotros, pues acá, vamos a mandar los saludos cordial a todos los grandes amigos que nos están acompañando en este día, super especial, ¿verdad? Mil gracias a todos ustedes, a todos los grandes amigos que nos están acompañando en este día, ¿verdad? Pues el saludo cordial para todos ustedes. También, pues ya estamos viendo que van a ir a toda la gente linda a rezar el Santo Rosario, ¿verdad? Pues ya hay un saludo cordial a cada una de la gente linda de este hermosísimo lugar, y a todos los que nos están acompañando con nuestra labor de transmisión. A través de predicciones, la grande y solay, es un gusto, placer enorme de estar compartiendo con todos ustedes en este día, super especial, ¿verdad? Mil gracias por estar acompañándonos en esta tarde, super especial. Es un placer enorme de estar compartiendo con todos ustedes en esta tardecita muy, pero muy especial, ¿verdad? Pues también saludamos a los grandes amigos también, a los que se encuentran allá en la Unión Americana, pues el saludo cordial para todos ellos, ¿verdad? Pues mil gracias por estar acompañándonos con nuestra labor de transmisión, ¿verdad? Queremos saludar a los grandes amigos de Suey Haciel, todos los que nos están visualizando a través de este medio de comunicación. Hoy saludamos a Axel Ventura, saludos cordiales y Mario Morales, que hoy nos están acompañando con nuestra labor de transmisión. Mil gracias por estar acompañándonos en esta tarde, super especial, pues también es un gusto de estar compartiendo con todos ustedes, mi gente linda, en los distintos lugares, en los distintos parajes, distintos cantones, municipios y aldeas, ¿verdad? Pues hoy nos encontramos acá desde Aldea Santo Domingo, desde Santo Rosario, Santo Domingo, Xena Costa de Peques. Acá estamos, Aldea Santo Rosario, pues los que desean venir, pueden venir a compartir con nosotros, ¿verdad? Para que juntos podamos disfrutar en esta tarde, super especial, ¿verdad? Hoy, pues estamos llevando nuestra labor de transmisión a través de proyecciones La Grande y Sobrada, pues es un gusto de estar compartiendo con toda la gente linda que nos está visualizando en esta tarde, super especial. Pueden compartir nuestra labor de transmisión para que más amigos nos puedan ver visualizar en esta tarde, muy, pero muy especial. Y también saludamos a los grandes amigos, especial a Ebra Alex, saludos cordiales, Ebra Jorge, saludos cordiales, Ebra Mario Morales, saludos a la distancia. Muchas gracias, mil gracias por estar acompañándonos con nuestra labor de transmisión a través de proyecciones La Grande y Sobrada. Y es un gusto, un placer enorme de estar compartiendo con todos ustedes en esta tarde, super especial. Y también saludamos a los compañeros que se encuentran allá en la Unión Americana, ¿verdad? Queremos saludar a los compañeros también que se encuentran allá desde Yatiná, allá se encuentran los compañeros, pues el saludo cordial para ellos también están llevando ese labor de transmisión. A través de proyecciones La Grande y Sobrada, es un gusto de estar compartiendo con todos ustedes en esta tarde, muy, pero muy especial. Y saludamos a todos los televidentes que nos están visualizando en esta tarde, pues muy gracias por estar. También vamos a tener el áudio desde allá en la iglesia. También ahí para el Santo Rosario, ¿verdad? Y saludamos ahí a la familia Vicente, pues el saludo cordial para todos ellos. Mil gracias por dar la confianza hacia este medio de comunicación a través de proyecciones La Grande y Sobrada. Señor, perdón sin mis sus pecados y la paz eterna. Amén. Acto de Constricción Abre Señor nuestros labios Para alabar y bendecir tu santo nombre Y el de la purísima Virgen María Purifica nuestros corazones Ilustre nuestro entendimiento Inflama nuestra voluntad Para que digna, atenta y devotamente Hacemos el Santo Rosario Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video